y muy buenas chicos como van a estar hoy en mi ojo de la presión 4 vamos a jugar con la pib perdón chavales por no tenerlos muy activos estas dos últimas semanas es que mi consola no sé qué le pasaba y así que si me ven manquear un poco en esta partida pues tengan compasión de mini chavales llevo dos semanas de jugar cold y black ops 3 así que pues si manqueo si se me fue la puntería tratar de matar a este cuarto que me dio que me mató hace unos pocos segundos que pudieron haber visto a ver vamos a ganar la xr2 que la verdad nunca soy bueno con estas armas no sé por qué pero desde que conseguí la materia oscura y no la he usado para nada esta arma la verdad no la he usado para nada 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 chicos en serio me quito el campero que estaba ahí en la puerta pero me quita lo que estaba allá pero aquí viene uno y me agarra este cuadro vamos a recargar nuevamente y viene uno y me mata ya ven por qué no me gusta esta arma pero bueno chicos de aquí tenemos las pies que ver que es la que va su subió un vídeo de cómo conseguir un arma del mercado negro y pues como vi que era esta pues ya para que yo lo hago o sea para que los los chicos y no voy a saber si me si me funciona no me funciona por el motivo de que pues todavía me fui yo a la tengo hay que madre me agarró una asistencia y me mato al que va primero del siguiente equipo bueno chavés vamos para acá lanzamos la piñita por allí madre mía no entro por ahí perdón compañero por no advertirte pero bueno acá creo que están por acá disparando para acá el avanzo en serio en serio jajaja la golpeé con la granada y lo mato la granadita pero no la explosión en la comisión guinario después de más de dos semanas sin jugar bien alguien ahí me llega por la espalda también otro pero no importa chavales no importa vamos para acá vamos a sacar el paquete de ayuda que nos acabamos de sacar a ver por aquí yo creo que estará bien pongamos aquí a ver no quiero vamos a cambiar vamos por acá como sé que siempre van a querer entrar por la puertecita de ahí yo creo que lo voy a dejar en la aquí en la casa esta de los camperos vamos a entrar a ver ya se me va toda la onda de como moverme aquí a ver creo que hay ay pues mal que me matan no sé porque ahí se cortó muy radical la toma chavales errores de grabamiento de play gracias play pero bueno vamos por esta zona a ver que nos encontramos ya tengo la guadaña toda ya para activarla acá vamos con el que está aquí no viene nadie por acá ay su mechis en serio en serio madre mía que manquialito guardián disponible pero bueno vamos a ver chicos que no me siento muy bien me siento un poco raro el estómago porque vamos a ponerlo por aquí a ver compañero hasta un lado hasta un lado compañero quítate compañero madre mía vamos por acá a ver ¿saltó? ¿dónde se fue? a ver quién sabe vamos por acá chavales vamos a ver que nos encontramos han salido la piñita a ver si los mata eh no creo que está aquí por aquí era era lo que sabía chavales ay madre mía no vi este cabrón que venía en el mapa joder tío vamos por acá chavales vamos a ver que nos sale podemos ver aquí ya mataron a todos estuvieron muy tontos y acá me mata el cuate ¿cómo se me mata tan rápido? en serio no comprendo eso hacemos una piñita por ahí que ya creo que lo habían matado ya matamos a este carnal que me mató hace unos pocos segundos recargamos ahora vamos por acá para ver que que encontramos ya para joder ay madre mía vienen varios hijo de la madre el amor hermoso a ver lanzamos esta piñita por aquí para ver si al del agua lo agarramos y matamos a este compa que había activado el pulpitador había que matar a este la madre que te parió ve mata que asistencia gracias tío si hubiese llegado 5 segundos antes me hubieras ayudado más ahí creo que se sacó el Cerberus ya sacaron el Cerberus uno de los compañeros que lagazo porque hay lagazo en la grabación ay madre mía Willy no sé por qué hay estos tipos lagazos que acabo de ver a este cuate pero más que verlo lo oí a ver pero dónde están disparando con un francotirador si no me equivoco vamos a regresarnos para acá al lado lanzamos la piñita matamos a este compa que no sé por qué se está hay cortes en el video no sé por qué hay cortes si yo sé ahí de Tomás lo estoy mandando a uno con la guadaña aquí viene el compañero y vean de repente se corta ¿no? yo no he hecho cortes chavales yo no estoy de cortar las partes que no me gustan pero bueno chavales vamos para acá para ver qué nos sale en este paquete de ayuda espero que nos salga algo bueno porque la verdad ya me harté de estar recibiendo puros UAVs en estos paquetes de ayuda vamos a lanzarlo por aquí espero que no llegue ninguno nos ponemos en hasta el suelo ya, ya llegó eh, ¿qué son? rap ah, ya, ya o sea me tocó suerte rap vamos a ver si se despliegan rápidamente y puedo hacerme una chichan o al menos unas bajas con un rap sin la mera bendita cada cuando traigo los rap saco el arma hijo de tu madre me matas si, ¿por qué me matas? ahí está mi rap me están matando lanzo la piñita para ver si tengo suerte y se les pega a alguien pero el parcial no a ver, a ver a ver si le voy a asuntar madre del amor hermoso ahí alguien me paró por atrás vamos a ver cabrón mi rap se eliminó chaval pero bueno chaval espero que les haya gustado esta partida que dejen su grandioso like que damos a 23 o no sé si no me equivoco que pone ahí míralo mira ahí está el medio campero ¿en serio estabas campeando ahí y no te vi? madre mía Willy pero bueno chicos espero que les haya gustado la partida dejen su grandioso like nos vemos en la próxima y hasta la próxima chavales adiósito y no se olviden activar la campanita si están suscritos para que estén alertas a mis videos nos veremos chavales ¡Gracias!